Música Bienvenidos a Nutrición Inteligente, una forma diferente de entender la nutrición. Con Nutrición Inteligente Fundamentos aprenderás los conceptos básicos de la nutrición. ¿Qué son y qué función tienen en nuestro organismo cada uno de los nutrientes principales? Carbohidratos, proteínas, grasas, conceptos generales que nos ayudarán a comprender el complejo funcionamiento de nuestro cuerpo. El curso incluye los siguientes temas. ¿Qué es la nutrición? Metabolismo Alimentos y nutrientes Proteínas Carbohidratos Grasas Vitaminas y minerales Agua Todo esto y mucho más en Nutrición Inteligente Fundamentos.